Hoy vamos a tocar la canción de Rodolfo Vamos a poner nuestra manita de esta forma Y vamos a empezar con el dedo 2 en sol La primera parte va así Sol, la, sol, mi Y después con el chiquito vamos a tocar do, la, sol Una vez más Empezamos con el do Sol, la, sol, mi Y luego con el chiquito do, la, sol Y lo tocamos a tiempo Sol, la, sol, mi Do, la, sol A cada dedo le toca una tecla Y aquí tenemos que hacer un saltito Para que quede sol, la, sol, mi Do, la, sol Esta es la primera parte La siguiente está muy facilita Porque nuestro dedito se queda igual en el sol Y empieza en el sol también Sol, la, sol, la, sol Do, la, sol, la, sol Do, la, sol Vamos a juntar todo eso desde el principio Sol, la, sol, la, sol, mi Do, la, sol Sol, la, sol, la, sol Do, si Muy bien Vamos por la siguiente parte Ahora vamos a empezar en fa ¿Qué vamos a hacer? Regresamos toda la manita La siguiente nota empieza en fa Y es muy fácil porque es muy parecida a la parte primera Y vamos a hacer fa, sol, fa Saltamos re Con el dedo chiquito Si, la, sol Repito esa parte Empezamos con el fa Con el dedo dos Fa, sol, fa, re Si, la, sol Otra vez Fa, sol, fa, re Si, la, sol Y repetimos lo que ya habíamos hecho Regresamos al sol Sol, la, sol, la, sol, la, mi Aquí va a cambiar un poco la segunda parte Sol, la, sol, la, sol, la, mi Lo vamos a hacer desde el principio Empezamos en sol Recorro Recorro Para la siguiente parte Se va a repetir Solo al final va a haber un ligero cambio Entonces Quedaría así Sol, la, sol, mi Do, la, sol Sol, la, sol, la, sol Do, si Fa, sol, fa, re Si, la, sol Sol, la, sol, la, sol Y aquí cambia porque vamos a tocar Re, do Vamos a hacerla desde el principio Sol, la, sol, mi Do, la, sol Sol, la, sol, la, sol Do, si Fa, sol, fa, re Si, la, sol Sol, la, sol, la, sol La, mi Sol, la, do Sol, la, sol Sol, la, sol, la, sol Do, si Fa, sol, fa, re Si, la, sol Sol, la, sol, la, sol Re, do Ahora vamos a ver la segunda parte de nuestra pieza Para esta parte tenemos que poner el dedo 3 en el A Y la parte que sigue es cuando en la canción dice Pero Navidad llegó Entonces el 3 se coloca en el A Y vamos a tocar La, do, si, la, sol Mi, sol Ajá, una vez más La, do, si, la, sol Mi, sol Pero Navidad llegó Después vamos a mover la manita Para que el dedo 2 se quede en el Fa Y vamos a tocar Fa, la, sol, fa, mi Ajá, es muy fácil Tocamos el Fa con el dedo 2 Y después desde el A los 4 deditos regresan Fa, la, sol, fa, mi Y vamos a juntar esas dos partes Entonces el dedo 3 en el A La, do, si, la, sol, mi, sol El dedo 2 en el Fa Vamos por la última parte Esta parte es la siguiente Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Y las notas son Re, mi, sol, la, si, si, si Vamos a ver esa primera parte Vamos a poner nuestro dedito 2 En el Re Y vamos a tocar Re con el 2 Y Mi con el 1 Para poder acomodar nuestra manita De la siguiente manera Repito Re con el 2 Mi con el 1 Y después ya tenemos preparado el dedo 3 en el Sol Y tocaremos Sol, la, si, si, si Y queda de esta manera Re, mi, sol, la, si, si, si Una vez más Re, mi, sol, la, si, si, si Y el final es muy fácil Ya tenemos el dedito preparado El chiquito en el Do Y tocaremos Do, do, si, la, sol, fa, re Una vez más Do, do, si, la, sol, fa, re Es una escalerita descendiente De todos los deditos Y después un cambio de posición Para tocar el Re Do, do, si, la, sol, fa, re Repetimos esa parte completa Re, mi, sol, la, si, si, si Do, do, si, la, sol, fa, re Y vamos a hacer todo desde el principio Sol, la, sol, mi, do, la, sol Sol, la, sol, la, sol, do, si Fa, sol, fa, re, si, la, sol, 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 la, sol La, do, si, la, sol, mi, sol, fa, la, sol, fa, mi, re, mi, sol, la, si, 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 do, do, si, la, sol, fa, re. Y repetimos la primera parte. La, do, si, fa, la, si, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, re, do.